Nativa del Carril, modelo con alcance internacional. Marca una historia importante, ella que es carrileña, participó en alguna oportunidad en una carroza en la fiesta provincial del tabaco. Esta carroza la presentó el municipio local no hace mucho tiempo. Grabó un video en el dique Cabra Corral con Diego Torres, un aplauso para ella. El aplauso para Claudia Barrio Nuevo, nuestra modelo exclusiva esta noche. Estamos apreciando la colección Crepúsculo, con su preposición de tilas y costuras artesanales y calzas, un estilo... Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ella y que nos siga dejando, o que siga dejando el nombre del carril tan pero tan bien como lo deja por distintos lugares del mundo. Muchísimas gracias, Claudia.